El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su belleza y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su belleza y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando Señor, tu voz me da en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, me sientas junto a mí A condenar mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su belleza y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su belleza y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón